¿Y qué estás haciendo ahí? Te dan la mano ¿Te dan la mano? Para el jugo ¿Quieres jugo? ¿Tú puedes explicar cómo tu pelo mando? Diga ¿Tú puedes explicar tu pelo mando? ¿Cómo que lo veo? ¿Cómo lo pelas? ¿Cómo lo pelas? Así, con los bolsillos Dándole vuelta ¡Uy! ¿Cómo el nombre tuyo? Miguel ¿Cómo? Miguel Perfect boy ¿Está bien entonces? Gracias